Bienvenidos al tercer episodio de La Trinchera Podcast con Larimar Fiallo y Orlando Jorge. Hoy estamos aquí. Primero debo de decir, lamentando muchísimo la muerte del doctor Reinaldo Pared Pérez, que creo que no podemos dejar de mencionar ese triste acontecimiento, ocurrido en el fin de semana, donde una persona que durante muchos años fue servidor público, presidente del Senado por casi 14 años, senador del Distrito Nacional, y en fin, una importante figura de nuestra política en los últimos años, pues tuvo su lamentable muerte en este fin de semana y queríamos como podcast, como equipo, pues dar nuestras condolencias a toda su familia. Así es, pasa su alma y sosiego a su familia. Y hoy tenemos un contenido muy interesante, pero antes, Larimar, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Estás quemadita? Sí, bueno, una merecida vacaciones porque cuando toca, toca. ¿Por dónde andabas? Punta Cana. En la República de Punta Cana estaba Larimar, sí, porque eso es otro mundo ahí. Ya lo sabes. No, 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 súper bien, súper bien, con Jimena, un fin de semana de chicas. Qué bueno. Y cuando digo otro mundo, lo digo por bien, porque realmente uno cuando va a Punta Cana se siente en un lugar organizado, aunque me dicen que hay tapones ahora en la tarde, o sea que hay que tener cuidado también de que Punta Cana no, que ya ha logrado una urbanización interesante, no se vuelva un caos como lo es ahora mismo la ciudad de Santo Domingo. Yo me di mi quemadita también, pero jugando tenis, un deporte que disfruto mucho y que los fines de semana trato de jugar uno de los dos días del fin de semana, así que llegamos los dos quemaditos aquí al programa. Pero aquí realmente vamos a hablar de un tema bien caliente hoy, ¿verdad, Larimar? Sí, es así. Es un tema necesario. Yo creo que hay muchos mitos, secretos a voces, mucha información no dada. Es un tema bastante especial. Y si me permite, vamos a hablar del tema de Haití. Vamos a entrar en lo que históricamente ha pasado con nuestras relaciones bilaterales, el presente y el futuro. Así es. Nosotros, cuando estábamos viendo el contenido que íbamos a preparar para este tercer episodio, teníamos varios temas sobre la mesa, pero realmente hemos visto que el tema haitiano, y lo que está ocurriendo en nuestro vecino país es una situación en la cual no podíamos dejar, obviamente, de orientar y tratar varios temas al respecto. Y como tú bien dices, para poder aclarar o arrojar luz o tener algunas ideas interesantes, pues obviamente buscamos una persona que también nos acompañara en este podcast, y se trata del joven abogado Juan Miguel Castillo Jordán, que es un abogado especialista en temas migratorios, en temas administrativos y temas civiles, pero sobre todo, tiene en la sangre la herencia de tratar estos temas, porque su padre, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que como hablábamos fuera del aire, lo conozco cuando yo era reportero en Telenoticias, que lo consultábamos mucho sobre temas haitianos, pues Juan Miguel también le apasionan estos temas, al igual que su padre, y lo invitamos al ser también una persona, un abogado de nuestra generación, que en un lenguaje también ya nos va a compartir con nosotros sobre qué está pasando en Haití en este momento, y la pregunta del millón, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué va a hacer la comunidad internacional para remediar Haití? ¿O qué no va a hacer? Porque cuando tú vienes a ver lo que le conviene a un grupo de países, que no pase nada y que siga el desorden, pero todo eso lo vamos a hablar también hoy con Juan Miguel. Juan Miguel, bienvenido. Saludos, Orlando, Larimar, contento de estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a ti, hermano. Hoy día hemos visto como siempre Haití hay un caos, hay una situación de inestabilidad, pero en este momento hemos llegado al punto que hasta el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, tuvo que cancelar su viaje a la cumbre del cambio climático, que probablemente es el diálogo de más alto nivel en este año entero, más que la misma Asamblea General de la ONU, y por lo tenso que está el tema de Haití, tuvo que suspender su viaje. ¿Qué es lo que para...? Primero para que los que nos escuchan y nos ven estén contextualizados. ¿Qué está pasando en Haití en estos momentos? Mira, el problema de Haití, que se encuentra en crisis de hace décadas, radica en el fortalecimiento de las pandillas. Ahora mismo el poder que han adquirido las pandillas hace que sea comparable el porte de armas en relación con las autoridades. O sea, de hecho, dicen que posiblemente están mejor armados que el mismo gobierno. Las pandillas tienen prácticamente un régimen paralelo al gobierno que hace inviable la gobernabilidad de Haití. Entonces, encima del problema de seguridad nacional y de seguridad ciudadana en Haití, hay otras crisis, por ejemplo, en el abastecimiento de combustible. De hecho, ayer llegaron nuevos cargamentos de combustible, pero hay muchos problemas incluso para la generación de electricidad. Muchos hospitales actualmente no están en funcionamiento precisamente por temas de falta de abastecimiento de suministro de combustible. En temas de telecomunicaciones también, la población está precariamente comunicada. La principal compañía de telecomunicaciones, que es Digicel, tiene 1.500 antenas. 500 no estaban en funcionamiento. Y todo vinculado a la crisis de pandillas y la crisis de combustible. Si podemos seguir hablando, la crisis de Haití, vamos a llegar incluso hasta la parte puramente medioambiental. Ellos tienen menos de un 2% de capa de bosque en relación con los comunicanos, que tienen más de un 40%. O sea, Haití como territorio está cada vez más inviable, con más problemas en el campo social, económico, en el campo de seguridad ciudadana, y el punto de vista de droga, bueno, ni se diga. Entonces, para la República Dominicana es demasiado importante comprender la situación de Haití y saber cómo manejarla para su territorio. Esto es una isla que es compartida por dos países. Por razones de seguridad nacional, de seguridad ciudadana, la República Dominicana tiene que ejercer un control eficiente y efectivo de la zona fronteriza, que eso depende, en este caso, de una autoridad en particular que es el Ministerio de Defensa. Es importante que la República Dominicana se enfoque en, de hecho, lo que me parece que es el discurso del presidente Abinader actualmente, que la comunidad internacional ejerza su papel de colaborar a nivel regional con Haití para buscar soluciones sostenibles a Haití, en Haití. Que República Dominicana no puede ser la solución a los problemas haitianos, no puede ser la válvula de escape. Por tanto, la comunidad internacional y la región debe ser comprensiva, debe ser solidaria para que la crisis de Haití sea manejada de forma inteligente y con mucho cuidado con los temas de no injerencia en asuntos internos de Haití, porque al final del día sigue siendo un país, un Estado independiente y soberano, y hay que tener mucho cuidado. Recordando que hace pocos años, de hecho, hace menos de dos años, la Misión Especial de Naciones Unidas en Haití, la MINUSTA, salió de Haití. Y eso, de hecho, ha contribuido al agravamiento de la situación. Ahora mismo no hay una fuerza en Haití que colabore con el control. Y, de hecho, el mismo representante de la MINUSTA durante muchos años vino al país hace pocos años, Edmund Mullet. De hecho, si lo buscan en Google, quienes están viendo el canal ahora mismo, si lo buscan, Edmund Mullet, República Dominicana, él vino de unas conferencias acá sobre cómo era el proceso de mantener un mínimo régimen de estabilidad en Haití. Y al final el pronóstico es terrible, es muy pesimista. Y eso lo dice el hombre que estuvo durante años siendo el jefe de la MINUSTA, años. Y él dice que casi no hay solución, prácticamente. Tú sabes que yo le comentaba a Orlando cuando precisamente hablamos de que íbamos a tocar este tema y es que yo, y lo digo sobre la mesa porque me parece lo honesto, yo siempre he sido una persona pro Haití, mi familia también lo es, siempre hemos tratado de ser parte de conversaciones que ayuden a la situación y a la relación entre los países. Yo le comentaba a Orlando que yo creo que la República Dominicana ha agotado las estrategias que entendía eran las necesarias para llevar una cierta armonía, porque nosotros no tenemos absolutamente ningún tipo de relación de la que podamos hablar ahora mismo. Pero que la República Dominicana debía dejar de vivir de espaldas a Haití. Ya nosotros habíamos tratado de ignorar a los haitianos, ya habíamos tratado de bloquear a los haitianos, ya habíamos tomado diferentes estrategias que ninguna evidentemente nos ha funcionado. Entonces, en ese sentido, sobre lo que tú decías, ¿qué se está haciendo para no meterse, porque yo tampoco creo que eso sería lo correcto, meterse en las cosas que tienen que ver con otro país, por más cercano que sea, pero ¿qué se está haciendo para crear una colaboración donde nosotros aportemos a quizá una renovación o un renacer de un país que yo no veo que esté pasando? Sí, el tema es que el problema de la República de Haití es de Haití, no es de la República Dominicana. Ahora, nosotros estratégicamente no podemos dar la espalda, no podemos ser uno loco, porque si la casa de tu vecino se está incendiando, tú con mirar hacia el otro lado, con mirar el problema, no va a ser que desaparque el problema, de hecho, tú estás en riesgo de que tu propia casa se incendie. Es una analogía simple, llana, pero no deja de ser real. Entonces, en caso de las ayudas que puede dar la República Dominicana hacia Haití, del año 2010, Pernas dijo un secreto, que los primeros camiones cargados de alimentos, de medicamentos y de médicos que dieron Haití luego del terremoto fueron de República Dominicana. El país más solidario con Haití ha sido República Dominicana históricamente. El Plan Nacional para Regularización de Extranjeros le costó a este país más de 2.000 millones de pesos, del cual 98% de los destinatarios del plan eran haitianos. En términos de educación, pasan de los 5.000 millones de pesos en inversión en educación pública y para cuestiones de salud, ya el Servicio Nacional de Salud ha documentado que en población extranjera se han invertido también más de 3.000, 4.000 millones de pesos en población haitiana. Por tanto, decir que hemos vivido de espalda y que hemos ignorado el problema, no estoy de acuerdo realmente porque cuando tú sumas los millones en temas migratorios, millones en control fronterizo, millones en salud, millones en educación, más las ayudas sociales que hemos hecho en momentos de crisis, demuestra que la República Dominicana ha sido todo menos indiferente con Haití. Ahora, ¿qué hacemos en este tipo de situaciones? Bueno, resulta que bajo ciertas circunstancias, incidentes, por ejemplo, naturales, como en el caso del terremoto, tormentas, ciclones o situaciones sociopolíticas, como es lo que tenemos ahora, llama la atención porque eso puede tener un efecto de detonar el flujo migratorio descontrolado. Entonces, ¿por qué es importante tener muy claro cuál es la política migratoria que debe aplicar la República Dominicana en base a su legislación y por qué es bueno que haya un diálogo mínimo con Haití? Bueno, lo cierto es que Haití, primero, es con quien compartimos fronteras terrestres, uno. Número dos, es nuestro segundo socio comercial. Y particularmente el tipo de relación comercial que tenemos con Haití es una relación bastante asimétrica porque vendemos mucho más Haití de lo que le compramos. El otro socio sería Estados Unidos. Entonces, el problema de los diálogos en temas comerciales con Haití y en temas migratorios es que el interlocutor carece de suficiente legitimidad. O sea, las elecciones de Haití son un caos. No hay un verdadero representante elegido democráticamente por el pueblo haitiano que sirva como interlocutor. Pero, en todo caso, las autoridades se sentaron en una mesa de negociación con República Dominicana o con cualquier país. En la vida real, en la práctica, son las pandillas quienes ejercen la fuerza en la calle. Entonces, ¿de qué vale llegar algún tipo de entendimiento si al final tú tienes una realidad insalvable de seguridad ciudadana? El gobierno no está en capacidad de ejercer el control de su propio territorio. Entonces, ¿qué le corresponde a República Dominicana? Bueno, como abogado que maneja temas migratorios, que he tenido la oportunidad de trabajar en la implementación del reglamento de aplicación de la Ley General de Migración, trabajé en los borradores que se sometieron al Poder Ejecutivo en el año 2012 para la creación del Plan Nacional de Regulación de Extranjeros y he trabajado ampliamente en eso. Incluso, la mayor compilación de derechos migratorios en República Dominicana la hice yo, publicada en el 2013 hasta la sentencia 168.13. Yo te puedo decir que, a nivel normativo, la República Dominicana cuenta con legislación, reglamentación, jurisprudencia y suficiente normativa para hacer frente a las posibles consecuencias migratorias de una crisis descontrolada en Haití. En este caso, si ocurriera un desborde del flujo migratorio ilegal desde Haití hacia República Dominicana, la pregunta es, ¿qué hacer? Bueno, como parte del control fronterizo, el control migratorio, según la Ley General de Migración de 8.504, lo que corresponde es hacer control en los puntos de entrada, tanto los que son habilitados por el Poder Ejecutivo y administrado por la autoridad migratoria, como es la Dirección General de Migración, como lo que son no habilitados, porque no todo punto de ingreso es un punto habilitado. Todo ingreso debe producirse de forma legal, eso es lo primero. Y para eso existen dos figuras claves de expatriación, de las tres que hay en la legislación migratoria. La legislación reconoce, por un lado, la deportación, por otro lado, la expulsión, y por otro lado, la no admisión. No voy a hablar de la expulsión, porque esa es la que ordena el Ministerio de Interior y Policía, aunque la ejecute migración, y eso es cuando atentan contra el Estado, aplica para personas que han cometido infracciones penales al cumplimiento de la condena, de eso no vamos a hablar ahora. Aquí lo que corresponde hablar es la no admisión y la deportación. La deportación no sería tanto la que aplicara en este caso, porque la deportación ocurre como medida administrativa que se ordena contra un extranjero que ha infringido la normativa migratoria estando en territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Que procede la detención, la verificación de la documentación de la identidad de la persona, la verificación de estatus migratorio, si ha sido comprobada la permanencia ilegal, por eso lleva a una declaratoria de ilegalidad y la deportación con el debido proceso, con todos esos requisitos que podemos hablar si quieren, los requisitos de qué se puede hacer en deportación, qué no se puede hacer en deportación. En este caso, la no admisión, que es la otra forma de patrición que yo estoy mencionando, es la que se practica en los puntos de entrada. La no admisión se practica normalmente por parte de dos entidades. Primero, quien la ejecuta es la Dirección General de Migración, porque sus oficiales y agendas son los que tienen la calidad y la legitimación, va a ser la ley para hacer la detención y producir la no admisión como forma de patrición, pero el control fronterizo a nivel militar es quien lo hace el Ministerio de Defensa. Por eso siempre tiene que haber un trabajo básicamente de equipo por parte del Ministerio de Defensa y por parte de la Dirección General de Migración. Personas que no cumplan con los requisitos para ingresar a República Dominicana, lo que procede es una no admisión que es muy diferente a la deportación porque la ley general de migración establece de forma expresa, no una interpretación, lo dice con punto y coma, las no admisiones no son sujetas a recursos, no son sujetas a recursos, lo que significa que no procede un recurso de reconsideración, no procede recursos jerárquicos, no procede tampoco un recurso contencioso administrativo para anular la no admisión como acto administrativo. Y los que son abogados administrativistas saben de qué me refiero. Entonces, dicho eso, para la República Dominicana es muy importante ejercer ese control, el Presidente de la República, el hecho de que se haya quedado es muy importante, recordando que el 7 de julio también fue declarado la activación del plan de contingencia Gavión, o plan Gavión, que era el plan diseñado por el equipo militar para manejar y detener flujos migratorios masivos bajo determinadas circunstancias en el vecino país. Y el Presidente de la República, también es bueno recordar que en la Constitución Dominicana, en los artículos que traen sus facultades como jefe de Estado, tiene algunas prerrogativas que encajan dentro del derecho migratorio, y una de ellas es, el Presidente de la República, como jefe de Estado, puede ordenar la expulsión extranjera, la expulsión, y también puede ordenar que se prohíba la entrada de extranjeros. Es decir, el Presidente puede, como jefe de Estado, ordenar un cierre de frontera. Y bajo ciertas circunstancias de desborde de la migración, en un caso de urgencia extrema que ponga en peligro la seguridad nacional y la integridad del territorio, pudiéramos llegar a ese punto. Idealmente, no. ¿Se hizo el COVID, más o menos, eso? ¿Cuando se prohibió que ciertos países vinieran al país? El cierre de la frontera. ¿Más o menos eso? Sí, 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 perfectamente. Eso es una potestad presidencial. Ahora mismo, esto es una noticia en desarrollo, o sea, puede ser que lo que yo diga ahora, quizá dentro de dos horas cambie, pero ahora mismo, tengo entendido que hay parte del equipo Delta, Estados Unidos, del Delta Force, en Estados Unidos, que son unas unidades especiales, similar a los SEAL Team 6, que son los que mataron a Osama Bin Laden. Son equipos especiales para operaciones de rescate y cooperaciones contra el terrorismo, que están colaborando con Estados dominicanos. Claro, esto es algo muy general, porque parte de lo que ellos hacen son operaciones secretas, no se supone que haya muchos detalles sobre eso. Lo que sí sabemos es que en la zona fronteriza hay más de 11.000 miembros del Ministerio de Defensa, ahora mismo, militares, que supuestamente están cooperando con el Delta Force de Estados Unidos para hacer un operativo de rescate de los 17 misioneros que fueron secuestrados en Haití. Eso puede ser muy delicado, porque una operación militar de ese tipo, bajo las condiciones de falta de seguridad en Haití, más que las pandillas tan fuertemente armadas, pudiera convertirse en una zona de guerra en muy poco tiempo. Porque esos operativos de rescate no son pacíficos, no son pacíficos. Eso plantea una preocupación muy especial para la República Dominicana, por lo siguiente, en el momento que se arma, ocurre una balacera en territorio haitiano, hay muertos, hay un caos total, hay daño colateral, civiles que son afectados. Entonces, en el momento que tú tienes personas que intentan huir, escapar de la situación de violencia porque su vida corre peligro, por una situación sociopolítica que ocurre, entra en discusión otra figura del derecho migratorio y del derecho internacional humanitario, que es los refugiados. ¿En qué momento esas personas que quedan atrapadas en un enfrentamiento entre una fuerza militar extranjera, como Estados Unidos, y las pandillas locales, y esa gente que van a quedar atrapadas en circunstancias, si intentan huir a esa República Dominicana, ¿cómo vamos a responder? Porque lo cierto es que hasta el día de hoy, ningún aspecto, ninguna parte del derecho sobre protección de refugiados, ni en la ley de migración, ni en la normativa del CONAR, del Consejo Nacional de Refugiados, establece que las crisis económicas y la pobreza son causales de concesión de a tu refugiado. Si no, de hecho, la gran parte de la población mundial podría ser considerada refugiada por la crisis económica. Entonces, no son refugiados. El haitiano promedio, que viene de un país con una economía deprimida, con un sistema de servicios públicos que no funciona, no es un refugiado, porque el refugiado está diseñado como figura para la persona que huye de la violencia, de la persecución política. Pero en este caso, pudiera ser que sí. Si hay un enfrentamiento entre fuerzas militares extranjeras, en el caso de Estados Unidos, y las pandillas locales, más las autoridades del gobierno haitiano, esas personas que serían víctimas, yo ahí no estaría tan seguro. Yo creo que probablemente quienes soliciten asilo, dentro de esa situación extrema, jurídicamente quizás puedan ser considerados refugiados. No el otro caso, ese caso en particular de que huye de ese drama, de esas actividades de violencia. Juan Miguel, tú dijiste al inicio de esta última intervención, del tema, lo que representa para la República Dominicana estratégicamente la situación de Haití. Yo he dicho que, por ejemplo, las relaciones bilaterales de República Dominicana, quizás con la gran mayoría de los países, no representa un interés estratégicamente geopolítico, sino más bien un interés comercial. Ahora, en el caso de Haití, obviamente, como tú dijiste, somos dos países en una misma isla, que eso casi, eso no se ve en todos los lados. Eso no se ve en todos los lados. Eso es un factor fijo. En el tema migratorio, hay factores que afectan las migraciones que son variables, que son políticas, fuerzas de la naturaleza, pero la parte geográfica es fácil. Claro, en este caso representa, obviamente, un valor estratégico geopolítico. Entonces, años tras años, inestabilidad en Haití, presidentes, en este caso, asesinados, presidentes perseguidos, dictadores, pareciera, pareciera que hay personas que les interesa, que Haití sea un desorden bien organizado. Porque hay que decirlo así, un desorden bien organizado. ¿Tú crees que eso es así? Y si tú crees que eso es así, ¿cuáles son esos intereses que están atrás de que Haití sea un desorden bien organizado? Mira, yo no soy fanático de hacer especulaciones muy arriesgadas, ni tampoco me gustan las teorías cooperativas. Yo, de lo que sí estoy seguro, es de lo siguiente, de esto, yo por eso me tomo mano en fuego, en torno al desastre, hay toda una economía que funciona. Con los organismos internacionales, las ONG, la cantidad de dinero, millones y millones de dólares que circulan para establecer programas de defensa de derechos humanos es una cosa grosera. Sí, hay un capitalismo del desastre, eso sí existe. De hecho, hay entes norteamericanos que tienen presupuestos asignados expresamente, que de hecho con el gobierno de Trump fueron cortados por la mitad, la USAID, que funcionan específicamente para financiar proyectos en territorio extranjero como el caso de República Dominicana y Haití, y sobre la base del caos se asignan los presupuestos. Eso sí es cierto. Hay gente que, personas que se benefician de eso. Claro que sí, vayan a ver los salarios, de cuántos son esos asesores, cuánto están cobrando por esa asesoría en materia de derechos humanos. Pero, por ejemplo, más que asesores, por ejemplo, el sector energético haitiano, que se dice que ahí hay interés a los humanos y que obviamente la mayoría de los dueños de esas empresas o viven en Haití, viven en Miami o viven aquí. El tráfico de drogas, sabemos que Haití, sabemos que Haití, el contrabando de la frontera. Sí, sí. O sea, eso no son teorías conspirativas, eso son hechos. El contrabando fronterizo es una locura. O sea, yo el otro día leí una métrica de la cantidad de bebidas que entra a través de Haití y, o sea, básicamente nosotros no estamos bebiendo todo eso. Sí, básicamente contrabando, drogas, armas. Tráfico de armas, tráfico de gente, tráfico de personas y trata de personas que son cosas distintas. tú tienes una economía del traficante que aquella persona que organiza, financia esos traslados ilícitos, pues también está la trata de personas que es una figura distinta. La trata de personas de acuerdo a la Comisión de Trata de Naciones Unidas y la ley 137-03 que es la ley de trata y tráfico establece que es una forma de explotación. Es cuando una persona es llevada de un país a otro y no tiene que ser ilegal necesariamente. O sea, la trata de personas puede ocurrir con un traslado lícito a través de una frontera para una forma de explotación. Eso puede ser prostitución, pornografía, claro, agravado con su menor edad. O sea, es todavía más dramático y más terrible, pero incluso tráfico de órganos. O sea, la cantidad de cosas que ocurre a través de una frontera con pobre control es terrible. donde pasan personas por trata de personas pasan armas, pasa drogas y naturalmente hay sectores muy poderosos que se benefician de eso. De hecho, la última noticia que leí hoy antes de venir para acá es que instalaron ahora puestos con drones en la frontera. Hay una cantidad de drones y tienen la orden de que los suportocanos hagan una inspección, una fronteriza, porque lo que está pasando realmente es muy preocupante. y sí, yo creo que los países de la región quizás podemos hablar si a ellos les interesa el desastre o si no les interesa el desastre. Yo lo que sé es que no a muchos países les va a interesar hacer una participación activa en resolverlo por Miami porque eso implica responsabilidades. ¿Quién quiere esa responsabilidad? ¿Quién? Pero, mira, yo quiero irme un poquito atrás de algo que tú dijiste y era sobre la solidaridad que ha tenido evidentemente la República Dominicana con el pueblo haitiano, la cual no ha sido puesta en duda en la emisión de ningún comentario. Se sabe que se ha gastado mucho dinero. Ahora bien, cualquier economista, cualquier persona que sepa de dinero te dice que tener dinero debajo de un colchón es probablemente la cosa más estúpida que se puede hacer porque ese dinero no está generando dinero. Entonces, yo creo que hasta para ser solidario hay que ser inteligente. Todo ese dinero y todos esos millones que tú nos mencionaste en tu primera intervención para mí se fueron por la borda porque no generaron funcionalidad del Estado haitiano. no debería de ser la inversión para que ellos sean autosuficientes a nivel de agricultura, por ejemplo, fronteriza. Nosotros recibimos, te lo comenté, el senador de Elías Piña en estos días en el programa, en el mañanero, y él nos comentaba que de hecho en la frontera no hay una oficina de desarrollo fronterizo, que la oficina de desarrollo fronterizo está en Santo Domingo. Entonces, yo creo que independientemente de que sí hemos sido solidarios, de que hemos sido los primeros en decir presente en cualquier crisis haitiana, no lo hemos hecho de una forma estratégica e inteligente. Entiendo. Y te agrego una información a lo que tú me estás diciendo de la oficina de desarrollo fronterizo. ¿Tú sabías que la Ley General de Migración tiene desde el 2004 vigente, ¿cuántos años son esos, Orlando? 17 años. 17 años. Y tú sabías que esa ley creó el estatus de no residente y bajo el estatus de no residente creó la subcategoría que se llama habitante fronterizo, que está dirigido a la realidad del mercado binacional. Pregúntame si se ha implementado eso. No. En 17 años. No. No, y hay muchísimos otros datos. Es una cosa impresionante en cuanto a negligencia administrativa. Ahora, dicho eso, tu crítica yo creo que es válida. La pregunta es, ¿el gasto de esa cantidad de miles de millones de pesos ha ocasionado alguna, ha llevado alguna solución a largo plazo? O mejoría. O mejoría de la situación haitiana. Definitivamente no, pero me atrevo a decir que es un poquito más complejo de ahí por dos razones. Primero, porque cuando hablamos ya de puro derecho constitucional y derechos fundamentales, muchos de esos gastos, esas inversiones que se hacen en cuanto a recursos públicos para población inmigrante son una obligación. O sea, había que hacerlo como quiera que sea. ¿Por qué? Porque el derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental a la educación, el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación son derechos que están concebidos como derechos fundamentales en la Constitución. Lo que significa que por respeto a esos derechos que son universales e inalienables de las personas, por su condición de seres humanos, en combinación con unos criterios típicos de lo que consideramos servicios públicos que son universales por naturaleza, deben ser accesibles por naturaleza para toda la persona porque de eso depende incluso la misma dignidad de la persona, acceder a servicios públicos de calidad incluyendo agua, comida. Al final, todo eso eran obligaciones. O sea, si invertimos cinco pesos en salud de un haitiano, son cinco pesos invertidos en la salud de un ser humano. Hay que hacerlo como quiera que sea. Ahora, la pregunta es, ¿Hubiera sido mejor que los recursos hubieran sido invertidos en soluciones a largo plazo? Bueno, yo veo dos campos donde podrían invertirse, pero uno de ellos me preocupa más. El primero sería inversión en suelo haitiano, pero eso es sumamente cuestionable. ¿Cómo República Dominicana puede asignar un presupuesto de cuánto presupuesto de 900 y pico mil millones de pesos y disponer de una partida para ser invertida en suelo haitiano cuando aquí hay comunidades que tienen 20 años sin agua? Aquí hay municipios y pueblitos que no tienen hospitales. Aquí hay un problema grave, grave de salud, de educación. Oye, y hasta nosotros que somos abogados sabemos que incluso en el tema de seguridad jurídica y sistema de justicia hay muchos problemas. Entonces, es debatible a lo mínimo hablar sobre la posibilidad de hacer inversiones en suelo extranjero cuando la misma República Dominicana tiene sus propios problemas y desafíos. Pero quizá meterse no es el problema porque era lo que hablábamos en esa mesa de conversación. Hay muchísimas comunidades que son fronterizas y yo creo que, de hecho, dijeron el número, no me acuerdo, la cantidad de haitianos que entra diariamente a trabajar, o sea, que entra y se devuelve. Para lo que sería el carnet, lo que yo estoy diciendo. O sea, es una suma exorbitante, son personas que pueden estar no solamente aprendiendo a desarrollar su propio suelo, sino desarrollando el de nosotros. Hay una métrica que también salió. Yo no sabía que nosotros éramos, por ejemplo, productoras de maní. ¿Tú sabes que nosotros éramos productoras de maní? Pero de que una productora de maní durísimo éramos en Elia Piña y ahora desapareció. Porque esas personas que estaban entrando a trabajar en eso, se les quitó el subsidio que tenía del Estado, dejaron de pagarle y nosotros ya no somos productoras de maní. Pero yo creo que, porque lo que Larimar dice, y creo que yo entiendo su posición en el sentido de que, más que, como tú comentabas, de invertir quizás en el país o darles algo, lo que yo creo que no ha habido correspondencia de Haití en cuanto a lo que República Dominicana ha tenido que asumir por la crisis haitiana. Entonces, por ejemplo, todo eso que tú mencionaste que hemos hecho, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que aquí... No, que no estoy de acuerdo, es una realidad. Es una opinión. Claro, es realidad, pero tú sabes que hay gente que dice, no, el plan de regularización es un disparate, o eso no se debió hacer. No. No tiene la ley, había que hacerlo. Claro, pero lo que estoy diciendo es que hay gente que se va a un extremo. En este caso, lo que estoy planteando es que había en realidades de este lado del territorio de la isla que había que asumir con responsabilidad. ¿Usted es una palabra grande? Con responsabilidad. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un plan de regularización. Nosotros colaboramos cuando vino el terremoto de Haití. De hecho, los dos únicos países que yo recuerdo que vi que colaboraron de una vez fueron República Dominicana y el Estado del Vaticano. Después todo el mundo se hizo loco. Y en gran parte, porque después llegaron, pero no hubo la ayuda que se esperaba de países grandes ni nada por el estilo. Entonces, cada vez que hay una crisis con Haití o surge una situación de inestabilidad o hay alguna realidad que impacta el territorio dominicano, el gobierno dominicano, independientemente del partido, ha buscado la manera de buscar una solución. No obstante, no ha habido correspondencia de Haití. Cuando digo Haití, digo gobierno, digo sector privado, digo la sociedad haitiana. Porque fíjate que incluso, y a mí nunca se me olvida, después que gastamos un dineral... Está saliendo de Haití, por cierto, lo sabía. La clase empresarial y la clase alta están escapando de Haití. Claro. Pero impresionante. Pero no sé que están secuestrándole todo. Pero mira que es lo que te digo. Hicimos un plan de regularización que tú mencionaste hasta cuánto costó. Y yo recuerdo que a los pocos meses de haber hecho el plan de iniciar el plan de regularización, pusieron un impedimento de importación de productos dominicanos. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pasó como dos veces. En los últimos ocho años se ha pasado probablemente dos o tres veces. El tema de comercio internacional y la posibilidad de agotar los mecanismos de resolución de disputa ante la OMS. Entonces, tuvo casualidad y te vienen y te dan para atrás. No, impedimento. No puede entrar los productos dominicanos. Pero para añadir a eso y ahí quiero que tú nos colabores con el tema del plan de la regularización. Ahí voy otra vez con el tema del dinero malgastado. ¿Cuántos millones fue que tú dijiste que costó eso? Más de dos millones de pesos. Ok. ¿Cuál fue la finalidad de nosotros regular, saber dónde estaba, cuánto teníamos y todo? Porque a mí me hace muchísimo más sentido que nosotros tengamos un plan de regularización migratoria donde nosotros decimos que ahí tenemos tanto haitianos. Nosotros queremos saber si estos haitianos están aportando de forma productiva al Estado dominicano. ¿Dónde están? Y en el caso de, por ejemplo, de ubicarlos, vamos a poner en el sector construcción. Tenemos un millón de haitianos, voy a decir hipotéticamente en el sector construcción. ¿Cómo esos haitianos están aportando? ¿O cómo esas empresas que están contratando haitianos están tributando? Lo que yo te estoy diciendo es que los regulamos ¿para qué? ¿Para saber cuántos eran? Ahí estamos muy de acuerdo, claro. Una locura. Ah, tenemos un millón. Un punto común entre Juan Miguel Larimar aquí. No, pero son muchas cosas. Wow. Además, yo acabo con una pequeña idea que empecé ahorita con el tema de la inversión, digamos, en educación, en salud. También el Estado pudiera, esto no es una, lo que yo propongo, pero por ser, digamos, riguroso en el planteamiento y ver todas las acciones a nivel panorámico, también se puede invertir más en control fronterizo. Mucho más. Si tú inviertes más en control fronterizo, aplica la tarjeta. O sea, más que un candado, que la foto del candado ese que hay en la frontera. Sí, sí, sería así. Si inviertes más, obviamente, cuando tú haces mayor control en el flujo de migrantes, de inmigrantes, tú menos gastos vas a tener en personas que se establecen en territorio dominicano. Entonces, eso es así. Si tú inviertes más allá, no vas a tener que invirtar tanto en educación, en salud, en esto, en regularizar, porque ya tú estás cerrándola allá, básicamente. O cerrándola no, estás regulándola para que entre quien tiene que entrar. Sobre eso, sobre la inversión en zona fronteriza, yo siempre, como profesor de Derecho Migratorio a nivel de grado y de maestría, yo siempre le he explicado a mis estudiantes que la migración es un fenómeno. Satanizarla o glorificarla es absurdo. Es un fenómeno. Las migraciones existen desde la prehistoria. Desde el principio de los tiempos. Siempre. Y es un comportamiento normal del ser humano trasladarse buscando su mejoría. Parte de las razones por las que República Dominicana y muchos países no criminalizan la migración, que eso significa que se considere un delito o un crimen la penetración ilegal, como en el caso de Estados Unidos que tiene una regulación federal. La razón por la que no se criminaliza en muchos países es porque se reconoce que es un fenómeno humano y que no hay, en principio, no hay una intención criminal. No hay una intención criminal. La persona está buscando un lugar que le ofrezca mejores oportunidades para su vida, para su familia, para sus hijos, para su seguridad, su salud. O sea, criminalizar los incorrectos. O sea, por eso no se criminaliza. Ahora, la forma en la que tú planificas la política migratoria es buscando, tomando en cuenta que no es ni bueno ni malo, es algo que ocurre y punto, creando mecanismos para regularla y optimizar la captación de migración ventajosa. Es decir, que lo que estemos recibiendo como migración sean los mejores perfiles que contribuyan a la economía nacional. Es decir, y ahí hay aspectos, hay características que no son debatibles, no lo son y punto. Una migración con antecedentes penales es desventajosa. Migración que no sea solvente es desventajosa. Migración con riesgos sanitarios, migración que traiga enfermedades, no es ventajosa. Y así por estilo. Cuando tienes migración ilegal, tú tienes el problema de que se crean distorsiones en el mercado porque como tú no estás controlado, tú no sabes lo que entra ni qué está haciendo, como dice el Lerimar. ¿Qué están haciendo esas personas? Claro, para eso tú planificas la economía de las migraciones y de hecho, lo dice la ley de migración, lo dice Juan Miguel, que la migración se planifica para captar los mejores recursos para el Estado y para el crecimiento de la República Dominicana. Entonces, tú lo que haces es segmentarlo como hacen en Estados Unidos. Tantas residencias y tú comienzas a depurar los perfiles para que, por ejemplo, si tienes una cantidad de inmigrantes que pueden insertarse en el mercado de salud, médicos venezolanos, por ejemplo, que pueden insertarse en una parte de la República Dominicana que no tenga suficientes médicos, pues tú lo pones ahí. O sea, ¿dónde falta mano de obra de esta naturaleza para que tú lo insertes, para que el mercado sea ordenado sin que se cubran distorsiones como, por ejemplo, reducción de escalas salariales, reducción de promedios salariales, e incluso problemas de desempleo? Porque la sustitución del mercado laboral es un fenómeno que sí existe, sí existe. O sea, cuando tú tienes también problemas de migración ilegal. Pero para eso hay leyes también que regulan los porcentajes de extranjeros. a nivel constitucional las reglas de nacionalización del trabajo, en el artículo sobre el derecho del trabajo en la Constitución, que en el Código Laboral le establece la regla del 80-20, el 135 a 145 del Código Laboral. En fin, sí, hay que invertir mejor, pero no, cuando veamos que hay una inversión en salud, en tema de salud de los haitianos, no es que es incorrecto, es que es una obligación que hay que hacerlo como quiera que sea. Ahora, lo ideal es que hubiera mejor control migratorio, mejor control fronterizo y que se ordenara de forma más estratégica la captación de migración ventajosa para crear ventajas a la economía sin afectar al trabajador dominicano, crear crecimiento económico por medio de la regulación y de la planificación. Y para eso hay que saber quién entra, cómo entra y cuánto tiempo se va a quedar. La regulación en ese sentido, la ley lo ordenaba, había que hacer un plan, cuando se dicta la sentencia 168.13, el Tribunal Constitucional le dice al Consejo Nacional de Migración, tienen que aprobar el plan porque está de hace qué sé yo cuántos años en la ley previsto y no ha sido aprobado por medio de un decreto de poder ejecutivo y parte de los beneficios de un plan para regularizar es que la persona que adquiere un estatus legal porque para eso es que se implementa, para encarrilar hacia la permanencia legal a esa persona, es una persona que tiene ciertas características, por ejemplo, laborables, que a quien yo estoy regularizando es una persona que primero no tiene tres entes penales, eso es lo primero, segundo, tiene que estar identificado, yo tengo que tener la capacidad de saber quién es para evitar sus plantaciones de identidad también y tiene que contribuir y tiene que estar insertado en el mercado laboral. Exacto, que eventualmente eso se traduzca en una tributación, o sea, una recaudación tributaria que vaya en beneficio de la República Dominicana porque, por ejemplo, en el plan de regularización se regularon, por ejemplo, una madre con cuatro hijos por debajo de los 10 años, está bien, es verdad, hay que regularlos, pero debió de haber sido escalonado como lo hicimos en el COVID, primero se regulan las personas que pueden aportar, entonces, con el tema de la migración, lo que tú decías, hay algo que yo siempre he dicho, a nosotros, a los dominicanos, no nos luce criticar, penalizar o castigar la migración porque yo creo que no hay una comunidad más que migre más que nosotros, hay un pueblo, hay un grupo dominicano, señores, en Cuchuplú. y por eso no criminalizamos, la ley dominicana, claro, la ley tampoco, pero también a nosotros, porque aquí hay un tema, está todo el tema que tiene que ver con la parte gubernamental, que tiene que ver con la parte migratoria, pero también está la parte del dominicano, como nosotros castigamos el hecho de, se meten aquí, se meten aquí, tú sabes cómo nosotros nos hemos metido en otros países, es muchísimo. Nosotros tenemos alrededor de un millón y pico de dominicanos en el extranjero, en el último censo, en la última función que vi estadística, donde más dominicanos hay es en Nueva York, me parece, bueno, en Estados Unidos donde hay casi un millón de dominicanos, el siguiente país sería España e Italia sería en Europa, donde más dominicanos hay. Sí, sí, el República Dominicana tiene una característica muy interesante y es que es un país de migración y de inmigración, y una emigración que también tiene su descendencia en el extranjero, o sea, porque tú tienes, por un lado, las personas que emigran, pero también están las personas que son de segunda generación, tercera generación. Lo que sí, un detalle interesante es que la migración dominicana estadísticamente suele ser más legal que la migración ilegal que nosotros recibimos. La cantidad, esto es un dato muy interesante, por ejemplo, ¿cuántas deportaciones y no admisiones ocurren en República Dominicana año tras año? Cifras oficiales del Ministerio de Defensa y Migración. O sí, entre los 40 mil o 70 mil, no lo puedo decir con cifras concretas, pero pueden verificar lo que estoy diciendo. Aquí hay más de 60 mil personas devueltas o expatriadas cada año. Deportadas. De República Dominicana hacia su país de origen, o sea, extranjeros que son deportados desde acá, o no admitidos, al final expatriados que son devueltos a su país. ¿Cuántos dominicanos se reciben en República Dominicana expatriados del extranjero año tras año? La cifra nunca pasa de 6 mil. Entonces, otra prueba más de que es una migración inteligente, ¿por qué? Porque los países están regularizando a personas que obviamente están aportando, porque, por ejemplo, no es que los haitianos no aportan, la gente dice, ellos no aportan nada, pero ellos están pagando el consumo, igualito que tú y que yo y que a Orlando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llevarlo al siguiente nivel de aporte? Porque ya están aquí. Juan Miguel, una pregunta de versión larimar de sí o no, pero para, como tenemos ya un poco el tiempo. Yo soy abogado, yo voy a decir depende probablemente, depende. No, no, es sí o no o paso. Pero, porque la verdad que si entramos en este tema, vamos a tener que hacer otro capítulo y lo podemos hacer más adelante. Cámara de reconocimiento facial en la frontera. Sí, pero casi que hace sentido. Pues el reconocimiento, pero ven acá, pero para los guardias nuestros o para los migrantes? No, en la frontera, parte de la estrategia tecnológica de la frontera, tú ves la colocación de cámaras de reconocimiento facial, que se controla en el Ministerio de Defensa. Acuérdate que en estadística más del 60% de la población haitiana es indocumentada. Ojo, migrante ilegal y migrante indocumentado no son necesariamente sinónimos. Porque la indocumentación es una forma de migración ilegal. Correcto. O sea, el tema de que en el mismo territorio haitiano, los haitianos tienen problemas de documentación, esos datos biométricos que se capturan con una cámara, teóricamente van a una base de datos. O sea, bueno, este es Orlando. Desconocido conocido. Este es Juan Miguel. O sea, cuando tú no tienes base de datos, ¿cómo tú lo identificas? O sea, yo creo que me encanta la idea, pero me suena un poco más, como un poco irreal. Porque si tú no tienes la base de datos biométricos con documentación de la población, de poco vale. Y a quien le corresponde documentar su población es al gobierno haitiano. Claro. Entonces, ahí mismo, de mi parte, la última pregunta. Haití, sin ningún tipo de capacidad de administrar el país por parte de autoridades, por parte del empresariado, en fin, los actores de la sociedad haitiana, no solamente que no tienen la capacidad, pero tampoco tienen la voluntad. Vamos a dejarlo claro. Ahí no hay voluntad aparente, por lo menos, ¿verdad?, de estabilizar ese país. Ante esa situación, ante todo lo que tú has planteado, hasta una posibilidad de un enfrentamiento violento por presencia de, en este caso, norteamericanos que han sido secuestrados, tropas extranjeras. Un país vecino como nosotros al lado, que estamos literalmente mocas con todo lo que está pasando ahora mismo en Haití. entonces, ¿cabe la, pudiera verse Haití ante la intervención de un país, algunos países o una figura, por ejemplo, que a mí en particular no me desagrada, que es un fideicomiso internacional, para poder, por lo menos, llevar ese país a la estabilidad? Mira, en el derecho internacional público, que es la rama en la que cae esa discusión, las formas de intervención legítimas por parte de la comunidad internacional, pues, están sujetas a las disposiciones de los convenios internacionales. Sea cual sea la modalidad, porque la MINUSTA ya ejerció una función y prácticamente no dejó ningún resultado, o sea, ahora está peor que se fueron, pero no resolvió nada la MINUSTA. Yo de algo sí estoy convencido, porque, bueno, si Juan Miguel no te puede dar la fórmula, es porque tampoco en la comunidad internacional existe la fórmula para resolver esto, o sea, yo no voy a descubrir ahora algo que la comunidad no ha entendido cómo resolver. De algo yo estoy seguro, yo, yo creo que la República Dominicana debe tener mucho, mucho, mucho cuidado en cuáles sugerencias y alternativas va a externar sobre la forma de manejar IT, porque lo que va viene. Si de nosotros sale alguna iniciativa que implique algún nivel de intervencionismo sobre Haití, el día de mañana se nos va a pedir en igual medida como se ha intentado en varias ocasiones sobre nuestras políticas internas, lo que son nuestras competencias personales y de jurisdicción interna del Estado, como es el tema de atribución nacionalidad y política migratoria. la República Dominicana siempre ha tenido conflictos a nivel internacional porque potencias extranjeras y organismos internacionales, como el caso de la Corte Interamericana, de pretender variar sus reglas domésticas de atribución nacionalidad y atribución de, y reglas de migración, cosas que se consideran en la costumbre internacional competencia exclusiva e inalienable de los Estados. No lo dice Juan Miguel, eso está previsto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos, eso está concebido incluso en los tratados comerciales de la OMC. Y podemos hablar rato largo sobre cómo la política migratoria y las reglas de nacionalidad son competencias exclusivas a los Estados. A la República Dominicana, a nuestro país, será discutido permanentemente eso y eso es una injerencia grosera de otras fuerzas extranjeras sobre nuestros asuntos internos como Estados. Por tanto, como nosotros hemos criticado tanto que se metan en esas cuestiones que son de la competencia exclusiva, tenemos que tener mucho cuidado de qué sugerimos frente a Haití. Pero, por ejemplo, o sea, si yo vivo en una torre o un apartamento y mi vecino toda la noche sube la música alta, hay actos de violencia en ese apartamento. es decir, en el caso obviamente de esa torre, digamos, que él tiene el potestad sobre lo que hace dentro de su apartamento, pero si afecta a la comunidad hay que tomar alguna medida. Entonces, en ese caso la comunidad tiene dos opciones o lo ayudan a remediar sus desórdenes o lo botan de la torre porque hay veces que si llega obviamente a circunstancias de molestar a los vecinos y demás, tú sabes que hay contratos que tienen hasta sanciones, etcétera. Ahora, te doy esa analogía en el sentido de que, repito, si el vecino no tiene capacidad de autogestionarse porque entonces si no vemos dos cosas, que siga el desorden y vamos a estar toditos siempre moca o vamos a buscar una venta solución a ese tema. Entonces, lo que yo siento al final, o sea, digo esto a modo también de reflexión, es que nos han dejado el pleito solo a nosotros. No han dejado el pleito solo. Por eso el presidente cuando fue a la ONU, que la ONU también, y lo digo aquí, no ha hecho nada tampoco. No ha hecho nada. Tú mismo lo dijiste, vino la minustad y en qué quedó lo que hizo. Más al contrario, ahí vi yo ayer buscando, leyendo unos temas para esta entrevista, los escándalos de abusos usuarios de los cacos azules. Entonces, ¿qué, o sea, tú me entiendes lo que te quiero decir? Es verdad que es, da pena y da vergüenza que a la República Dominicana lo dejen solo en ese pleito. Entonces, los países que pudieran de alguna manera colaborar, porque óyeme, cuando Estados Unidos, y yo soy pro Estados Unidos, pero hay que hablar claro aquí, cuando Estados Unidos quiere, entre comillas, arreglar un país, buscan lo que sea para hacerlo, lo que pasa es que obviamente afecta sus intereses. entonces, al final, la pregunta es, o la reflexión es, si Haití no puede cuidar de sí mismo, ¿quién va a cuidar a Haití? Una reflexión, Orlando, porque yo como abogado te puedo dar ciertas informaciones que son blanco o negro, o sea, la permanencia legal lleva deportación, y eso es blanco y negro, eso no tiene mucha deportación, vamos a hablar de matices, procesos administrativos, pero hay cosas que no tienen una respuesta sencilla, esa es una de ellas, tú dite en el clavo, hay que hacer una reflexión, porque ninguna solución es tan fácil de concebir, o sea, a nivel conceptual, estoy diciendo, de elaborarla, en cuanto a derecho internacional público, para que una intervención sea legítima, y del punto de vista práctico, tampoco, o sea, no hay soluciones sencillas, creo que lo que sí es seguro 100%, es que lo que le corresponde al Estado Dominicano en cuanto a resguardar la frontera y garantizar que se ocupa la ley de migración, proteger todo lo que traspasa la frontera para evitar lo que hablamos ahorita, tráfico de armas, drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, eso si no corresponde, seguro 100%, pero eso es dispuendo dentro de nuestra casa, dentro de nuestro territorio. Y procrastinando otra vez, otra década, el tema de Haití, mucha gente tiende a decir, aquí hay mucho problema para nosotros que está resolviéndole el problema a Haití, es que nosotros hemos puesto, hemos pospuesto, y hemos puesto a Haití de último, y Haití sigue siendo nuestro problema, no porque nosotros tenemos que arreglar Haití, no porque nosotros, porque es nuestro deber, sino porque estamos compartiendo espacio, porque ellos siguen entrando, entonces si seguimos poniéndole una curita, pero sobre todo cuando decimos que vamos a ayudar, lo que hacemos es que no vamos por los intereses personales, porque tú sabes cuántas licitaciones se han hecho, tú sabes cuánto dinero se ha llevado, tú sabes cuánta madera se compró después del terremoto que se llevó supuestamente para la construcción de casa, que fue dinero que se ganó entre dominicana, ¿entienden? Entonces, yo lo que entiendo es que, por eso que a mí no me gusta hablar de países, que tiene que venir un país, que tiene que ayudar a otro país, no, es que al final del día si tú vienes a mi casa y en mi casa hay una gotera y tú me dices, ah, Hilaria, regla esa gotera, que esa gotera te va a dañar los muebles, tú lo vas a decir la primera vez con preocupación, porque es lógico, es normal, se cae de la mata. Ahora, la tercera vez, ya tú me lo vas a decir por cortesía, porque a ti no te importa mi gotera, los que estamos compartiendo espacio con ellos somos nosotros, los otros pueden opinar y pueden venir momentáneamente, pero eso es terapia placebo, lo que tenemos que resolver es que somos nosotros, no vuelvo y digo, para que no vengan en los comentarios a decir, ah, porque tú módate para Haití, que sí o qué, porque tú sabes cómo es la gente, no, esto es un tema real, no hay otro precedente de location, de, o sea, eso, como tú decías, de geolocación, que tenga las características que nosotros tenemos con Haití, entonces, vamos a dejar de gata dinero, metiéndolo debajo de un colchón, que no produzca más dinero y vamos a atender el tema de Haití, pero de una forma funcional, no es que tenemos que salvar un país entero, vamos a ayudarlos a salvar su propio país, ese es lo que yo creo que es el approach correcto. Sí, lo que pasa es que decirlo es más fácil que hacerlo, la animada. No, total, va a tomar tiempo. al final de cuentas, a República Dominicana le conviene que Haití supere su situación, sí viejo, no lo ponga en duda un minuto, correcto, la pregunta es, ¿se encuentra República Dominicana en la capacidad financiera y administrativa de asumir Haití? No. Pero asumir Haití, es decir, asumir un país entero. Y lo segundo, le corresponde, legalmente hablando, Orlando, no me deja mentir que es abogado también, no le corresponde, Haití es un problema de Haití. Yo no soy del partido de gobierno, Orlando lo sabe, pero el discurso que está asumiendo el presidente de hacer el llamado a la comunidad internacional para que participen en las soluciones, para que no lo dejen solo a nosotros, yo esa postura yo la comparto y yo no tengo nada que ver con el partido de gobierno, que creo que es la correcta. No puede ser una responsabilidad exclusiva nuestra solamente por compartir la frontera terrestre, yo creo que es una responsabilidad generalizada. Hay muchos más países, muchos más pudientes que pueden hacer más por Haití que nosotros, tomando en cuenta en adición a eso lo que hemos gastado nosotros y lo que nos ha costado nosotros Haití. O sea, es difícil, nos conviene que se resuelva, pero la solución internacional Haití, de algo yo estoy seguro, debe ser en Haití, no en República Dominicana. Pero no deberían de ser esos organismos internacionales ya para cerrar más un ente supervisor de lo que nosotros estamos haciendo, de la colaboración pequeña o grande que haga la República Dominicana, porque tú bien has mencionado muchísimas cosas que se han hecho, que al final no se traducen en un futuro de mejor color para Haití, sino que precisamente esos organismos internacionales den seguimiento a esas cosas que nosotros estamos haciendo o que cualquier otro país. Lo que tú pensaste es una forma de supervisión también sobre cómo aplicar esos recursos recaudados para ayudar a Haití, porque también hay un nivel de desvío de esos recursos que han sido captados. Yo creo que al final y concluyo la reflexión que comencé ahorita, lo que hace falta ahora mismo a nivel de las relaciones internacionales en el caso de Haití es un árbitro. Nosotros necesitamos un árbitro. Claro. Y eso es lo que hay donde la comunidad internacional está docente, hay donde la ONU se ha vuelto bulto y otros organismos internacionales también. Entonces, yo creo que la salida, no le voy a decir la salida, porque como tú bien dices, tú tienes razón, la salida no la podemos, no la vemos, no sabemos cuál es la salida correcta, perfecta, idónea, ideal. Ahora, la... No saben ellos, vamos a ver nosotros. Exacto. Ahora, quizás lo que la comunidad internacional, lo que Haití, lo que la situación haitiana necesita y amerita bajo las circunstancias que se encuentran en este momento es un árbitro que pueda mediar, que pueda entre los países, o sea, nosotros obviamente que somos un actor primario en esta situación, países de la comunidad internacional que de alguna manera interactúan con Haití, los miembros de CARICOM, etcétera, en fin, otros organismos internacionales, el propio Estados Unidos, o sea, yo creo, y lo dejo aquí sobre la mesa, porque este es un podcast no solamente para tratar, orientar, pero queremos buscar soluciones, traemos personas y para ver qué tipo de soluciones, vamos, que busquen un árbitro, una persona que sientes en la mesa a los diferentes actores y a raíz de ahí se crea un plan de estabilización, creo que es en este momento lo prudente y lo correcto para evitar un caos mayor, yo creo que ha sido enriquecedora esta conversación con Juan Miguel, espero que te hayas sentido bien aquí, yo estuve en el medio, yo soy el moderado hoy en el podcast aquí, a mí me da risa porque Orlando se queda en el medio y cada vez que si tiran un chinazo de allá se quedan mirando a la cámara y si tiran una, como que él dice no voy a mirar para ningún lado para que no crean que estoy de ningún lado. Aquí me tocó servir de árbitro hoy en, no mentira, lo digo relajado, pero yo creo que cuando hay respeto y cuando hay consideración se puede hablar mucho tema, o sea, en ese ambiente de respeto se puede hablar muchas cosas sin ningún tipo de agravio, que en estas discusiones muchas veces se desbordan las pasiones y siempre hay uno que arranca con un descalificativo, un insulto, entonces yo así entiendo que la discusión es todo menos productiva. Y yo creo que al final de todo creo que tuvimos de acuerdo los tres en lo que importa porque ya después de todo lo demás que sea de carácter personal, bueno, pues eso es de cada quien, pero yo creo que lo que importa, nosotros estamos de acuerdo, hay que mirar hacia Haití, hay que buscar soluciones, no nos compete salvarlo el país, pero sí definitivamente atacar una situación que hemos propuesto por muchísimos años. Nada, para mí fue un placer esta conversación. Todos queremos que esté bien Haití, eso es seguro, todos queremos que... Y si Haití está bien, nosotros estamos bien. Eso es cierto, claro, claro. Cuando tu vecino está bien, es igual que cuando se dice, cuando tus amigos, tu entorno va bien, tú también vas a ir bien. Como happy wife, happy life. Bueno, señores, hemos llegado aquí a la conclusión de nuestro tercer episodio de la trinchera podcast, estuvimos conversando con Juan Miguel Castillo Roldán, gracias Juan Miguel por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube en Falla Media y buscar en Spotify la trinchera podcast con Larimar y Orlando. Será hasta la próxima semana. Gracias.